La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción es un templo católico ubicado en la ciudad de Valladolid con categoría de catedral y sede de la Archidiócesis obtuvo la categoría de catedral en el año 1595 tras haber sido un templo colegial dependiente de la diócesis de Palencia concebida en el siglo XVI como última obra de Felipe II diseñada por el arquitecto Juan Herrera Es un edificio con añadidos barrocos debe ser la catedral más grande de Europa si bien se encuentra construida sólo en un 40% debido a la falta de recursos para un proyecto de tal magnitud y a los gastos provocados por la difícil cimentación del templo situada en una zona con un gran desnivel en el terreno está situada en el centro de la ciudad en una zona ligeramente elevada cerca de la iglesia de Santa María la Antigua construida junto a la colegiata de Santa María anterior iglesia colegial de Valladolid algunos de cuyos espacios fueron destruidos para continuar con las nuevas obras de la catedral En el solar que ocupaba una antigua ermita dedicada a San Pelayo fundaron el conde Ansule y doña Eilo su mujer una primitiva colegiata en el año 1095 cuya carta de fundación comienza diciendo yo el conde Pedro Ansule juntamente con mi mujer la condesa Eilo ofrecemos por el remedio de nuestras almas a la iglesia de Santa María de Valladolid con tal condición que el oficio divino se celebre en esta iglesia y se tenga la devoción de vida a sus sagrados altares y religios esta colegiata se convirtió en el principal templo de la ciudad la colegiata nació como un monasterio familiar del conde Ansule que al mismo tiempo servía de iglesia mayor de la villa en el 1527 el cabildo convocó un concurso entre arquitectos al que acudieron los más prestigiosos maestros del momento en el mes de junio de ese mismo año se colocó la primera pieza las obras avanzaron muy lentamente por falta de recursos económicos y también porque surgieron problemas con la expropiación se echaron los cimientos comenzando la construcción por los pies para hacer uso de la antigua colegiata mientras duraban las obras a finales del siglo XV los reyes católicos solicitaron al papa Alejandro VI que uniese la abadía de Valladolid al obispado de Palencia el papa murió antes de haber despachado la bula de nuevo hacia 1504 hicieron una petición a Julio II y despachó con la bula una cláusula que el obispo de Palencia la fuese también de Valladolid que ambas iglesias fuesen catedrales y que este cabildo tuviera una hacienda aparte el abad de la colegiata de Valladolid no quiso dejar la abadía y el papa tuvo que suspender la bula de unión Valladolid por su parte pidió ser arzobispado y que Palencia fuese una de las iglesias o al menos se nombrara un obispo de Valladolid y Palencia en ese orden y que la renta de la abadía se gastase en la fábrica de la nueva iglesia a instancia de Felipe II la colegiata en construcción tomó el rango de catedral cuando Clemente VI otorgó la bula pro excelente que convirtió a Valladolid en ser episcopal con catedral en 1595 tuvo lugar la solemne consagración Felipe II presentó como primer obispo de la nueva catedral a Bartolomé de la plaza magistral de la colegiata de Valladolid que fue ratificado y nombrado por el papa por bula de 1596 en 1851 habiéndose celebrado el concordato con la santa sede siendo papa, tío, nono la reina Isabel II pidió el título y dignidad de metropolitana para esta capital de Valladolid el papa ejecutó la petición otorgando la bula en julio de 1857 los rasgos del nuevo templo son clasicistas basados en las construcciones de la antigua Roma que habían inspirado a la arquitectura del renacimiento y a teóricos como Vitruvio con su obra de arquitectura también se nota influencia marianista la línea es pura, sin concesiones o adornos de ninguna clase el proyecto tiene como referencia la nueva ideología que había inspirado el concilio de Trento que defendía el acercamiento de la Eucaristía al pueblo el edificio de Herrera sería una gran iglesia de tres naves con capillas entre los contrafuertes siguiendo una disposición general y las proporciones de la planta de la colegiata cuyos cimientos pisaban el nuevo edificio no solo trajo aires modernos y en cuanto a altura se refiere sino también en la técnica y el modo de trabajar copiando el sistema llevado en la obra de El Escobiano en 1594 ya se estaban preparando los cimientos del crucero que rompían el claustro del anterior colegiata un año después Felipe II iba a conseguir la sede episcopal para Valladolid de manera que en plenas horas el edificio pasó al de seguir siendo una colegiata a ser ya una catedral en 1668 en una ceremonia de gran solemnidad fue consagrada la parte construida de la nueva catedral era el siglo XVIII cuando los recursos económicos siguieron siendo escasos a pesar de las ayudas de los reyes y otras donaciones por lo que las obras de la catedral o se paralizaban o continuaban lentas y sin grandes avances arquitectónicos ya dentro del siglo XVIII se levantó la torre del lado del Evangelio siguiendo las trazas de red la fachada principal con sus estatuas fue terminada en 1773 en el exterior destaca la portada de la fachada principal que estaría situada entre las dos torres de las cuales solo existe hoy una sin seguir los planos de Herrera esta resuelta como un colosal arco de triunfo de orden dórico distribuida entre los grupos centrales y bien definidos la torre actual de la catedral fue construida entre 1880 y 1890 la cúpula de la coronación y la estatua monumental de Sagrada Corazón de Jesús fueron añadidas en 1923 la capilla de la catedral la capilla de la catedral ha tenido tres retablos diferentes al lado de su historia el tercero en 1922 cuando por motivo de la iglesia de Santa María la Antigua se trasladó desde esa iglesia el retablo de Juan de Juní que quedó definitivamente en la catedral esta catedral de Valladolid atesora un archivo musical que está considerado como uno de los mejores del mundo en su género en ella se encuentran obras manuscritas e impresas algunas de estas de gran valor para los escasos ejemplares que se conservan van desde el siglo XV al XX el coro estuvo cerrado por una reja y quedó instalado en diciembre de ese mismo año 1763 en el centro del segundo cuerpo se colocó el cabildo del escudo de alma del obispo Bustamante en homenaje del alcimiento por su donación al costear su construcción en 1928 por motivos económicos y la necesidad de seguir haciendo obras el cabildo vendió la reja y otras obras de arte que fueron a parar a la fundación Eartse quien la donó en 1956 al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York donde se está en 1668 se inauguró y se consagró la catedral de Verde sin estar terminada a final del siglo XVIII se construyeron sendos órganos que se colocaron al lado del coro y fueron reformados a principios del siglo XX la estética sonora no gustaba se adquiere un nuevo órgano estilo romántico en 1904 en 1907 se celebró un importante congreso de música sagrada en la catedral y tuvieron lugar dos conciertos en ese órgano en los que tocaron organistas españoles más destacados del momento debido a la influencia de Juan Guerrero y a la similitud de la filosofía en su construcción con la ideología de los austrias la catedral de la Jordi fue mitad de la arquitectura religiosa durante el siglo XVII en los que sufrimiento textura y enfrentó su 주� préficción y sent�� ¡Gracias! 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 ¡Gracias!